¡Hola! ¿Cómo están todos? Comienza una nueva semana y se nos va el mes de junio. ¿Qué va a pasar entonces en la mayor parte del país en relación a este frío? Bueno, va a seguir durante esta semana también, después de un fin de semana, helado, con temperaturas bajo cero, nevadas también para la mayor parte de la Patagonia, heladas para el sur de la región pampeana. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires durante este día lunes? Al oeste, miren lo que van a ser las mínimas. Si bien van a aumentar en relación al sábado y el domingo que tuvimos bajo cero, todavía se mantendrán bajas entre 0, 1 y 2 grados de mínima y las máximas entre los 10, 11 y 12 grados. Cielo parcialmente nublado para el centro oeste, pero para el noroeste y sudoeste tendremos cielo mayormente cubierto. Lo mismo también que para Mar del Plata y todo lo que sería Costa Atlántica, nubosidad en aumento, cielo mayormente cubierto para este día lunes y las mínimas de 6 grados. Ahí un poquito más altas. La máxima llegará hasta los 11. Capital Federal con cielo parcialmente nublado, mínima de 5 y máxima de 13 grados. Lo bueno que para la tarde van a tener un poquito de sol, pero todavía se mantendrá el ambiente frío para el lunes y el resto de la semana. Y para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos. Hasta la próxima.